En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en María nos invita a hacernos dóciles, a dejarnos cubrir por la sombra del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán a las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o de qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre es su hijo. Los hijos se revelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera esté al fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Se nos invita, una vez más, a confiar en las inspiraciones que nos da el Espíritu Santo. A veces nos afanamos mucho, pensando qué voy a decir, cómo voy a defender tal cual punto de vista, cómo reaccionar, y dejamos poco margen de acción para que el Espíritu que está en nosotros, obre a través de nosotros. Al modo de María, quisiéramos hacernos no solo dóciles, sino confiados para que el Espíritu del Señor realice también en nosotros, como obró en la Santísima Virgen, las maravillas que realizó en ella. A Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.